¿Qué qué? ¿Que mi ex ya anda con alguien? No, no me cala. ¿Seguro que no te cala? Claro que hay mucha gente que le duele y le cala cuando se entera que su expareja, exnovio o su exesposo o exesposa empieza a salir con alguien. Desafortunadamente se convierte en un dolor difícil de tratar si no estás preparado. A ver, ¿cómo poder sobrellevar esa crisis cuando te enteras que tu ex ya está empezando a rehacer su vida sin ti? Las recomendaciones son muy claras. Primero piensa en que su nueva pareja no es mejor que tú porque la mente empieza a papalotear. Se me hace que es más linda, se me hace que es una persona muy encantadora, a mí se me hace que la trata muy bien, a mí se me hace que es una persona que es más oculta que yo. Y empezamos a imaginarnos situaciones que ni nos constan. La segunda, recuerda que el pasado nadie lo puede borrar. Mira, lo bailado, nadie te lo quita. La pasaste muy a gusto, sí, qué bueno. ¿Disfrutaste la relación? Sí. ¿Que terminó de alguna manera como no lo esperabas ni tú ni esa persona? Esa es otra realidad. Pero vivimos algo maravilloso. Me quedo con eso. Punto. La tercera, considera que quizás no estaban destinados para estar juntos. Mira, acuérdate de esa frase que nos dicen cuando las cosas no salen como las planeabas. Fue por algo. Mira, fue para algo. Es que viene algo mejor. Te aseguro que por algo pasan las cosas. Sí, tú también lo dices, pero no lo vives. Pues no era para ti, punto. Ah, la cuarta recomendación. No todos sanan sus heridas de la misma forma. Que tu expareja haya decidido entablar una nueva relación no significa que el pasado no le parezca importante o que no le pese. Tal vez es la forma que eligió para lidiar con su dolor. Y la última. No trates de vengarte. De veras, que a mí se me hace increíble cómo hay parejas que se empiezan a vengar. Y empiezan a buscar cómo desgraciarle la vida al ex. Agradece, bendice lo vivido. No olvides que todos tienen derecho a ser felices. No lo olvides eso. Recuérdalo. Tienes tu derecho a ser feliz. Y esa persona que en su momento fue importante en su vida también tiene derecho a ser feliz. Me despido con esta frase. El sufrimiento aparece cuando la razón o el corazón quiere cambiar la realidad. Ahí empieza el sufrimiento. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!